Bueno, acá estamos, yendo a Villa Paranacito, con el seca. ¿Qué onda, guacho? Era el rey, pero bueno. Bueno, nada, vamos a ir grabando todo y bueno. Acá comprando lombriz, porque no se conocía en ningún lado, che. Estamos yendo. Dice por la sequía, no sé que están conociendo lombriz. Hace un montón no llueve y bueno. Falta poquito, llegamos a Villa Paranacito. Ahí. Hermosa noche, ¿no? Bueno, llegamos al camping, pero no sabemos si podemos dejar auto acá, ¿no? Ok, sí, seca. O lo metemos ahí, ahí abajo. ¿Puede sería, guay? No, se hará. ¿Viste? Bueno, acá llegamos, vamos a armar el campamento. Che, está lindo el lugar, ¿no? Che, la boina. La boina, la carpa. La carpa... Parece que está abajo todo. Ahí está llego, esperá que filme un toque. Muy lindo, ¿no? Estábamos solos, ¿no? Dijo que... Esta mañana no tenemos gente, así que... Muy lindo el lugar. Ahora le voy a dejar el número por acá. Tengo que bañarse en el río acá. Acá vamos. Este natural de ser. Está lindo, está medio bajo, me parece a mí o... Para mí está bajo. Bajo ciudad. No sé, hemos quedado todavía, pero... Se ve potente. No, no. Ya la tenés, boludo. Es una apretadora, boludo. Un balso tiburón, boludo. Guardar. No, la primera captura. Nada. Es un buen comienzo, gato. Es una apretadora, me parece. Creo que sí. Que se vea bien. Quédate quieto. Quédate quieto. Algo salgo, vamos por nuevo. Mirá, tenemos algo grande. Esta es la buena gata. Uh, amigo. No, no, sí. Ah, no, sí. Manso, de vuelta, boludo. Es lo mismo, pero un poquito más gordo. Está lindo, ¿eh? Bueno. Cuidado. Segundo del día, de la noche, mejor dicho. Este es un apretador, si no me equivoco. Me pueden corregir ahí en los comentarios. Grande, ¿no? Más grande que el otro. ¿Pesadito? Sí. Pero bueno. Bueno, ahí sale unos sabuchitos, una picadita. Unos mates. Unos maté. Esto no tiene más gas, pero bueno, algo va a calentar. Ah, por ahora no picó nada, ¿no? Solamente los dos piques, esos que tuvimos. Tiramos con masa y con hombrí, por ahora. Bueno, señores, parece que Teco agarró algo más. Sí, boludo. Sí, boludo. Y es bueno. Mirá. Creo, ¿eh? Esperá. Nada, boludo. No sé si viene algo. Un bagre. A nada. ¿Vino solo, boludo? Vino. Te hicieron la carpa, boludo. Una boja, Gonzalo. Pero bueno. Es algo. Te hicieron la carpa. Es la más esa, ¿eh? Mirá cómo pelea. Mirá, mirá. ¿Qué es? Una vieja. Eh. Creo. ¿Sacaliber? Sí, es una vieja al agua, boludo. Se enganchó. Bueno, nada. Bueno. Un repique, ¿o no? La verdad que sí. Bueno, ¿cuánto vamos? ¿Cuarto, quinto? Cuarto. ¿Cuarto? Sí. Es grande, amigo. Eje. Mirá. Qué no, boludo. Mirá. Parece una carpa, boludo. Pero no pelea mucho, ¿viste? Bueno, acá estamos tomando unos mates, tranqui. No... Como gente... No... No picó nada, ¿no? No hay mucha señal de vida ahora. No, ahora cortó el pique. Ahora sí. Pero... Estamos esperando la carpa, ¿no? La carpa, una boguita, un sábalo. Supuestamente acá, en este camping, se van con maíz. Así que vamos a esperar, tenemos hasta mañana, así que... Hay tiempo todavía. Tenemos tiempo, sí. Bueno, paciencia, porque la pesca se trata de paciencia, así que bueno. Vamos a ir mojarriando, sacamos de mojarra, la encarnamos, tiramos en una boya plop. Y bueno, vamos a ver qué onda. Muy lindo el lugar, eso sí. La verdad que sí, muy relajante. Sí, ahí está la carpa, no sé si se ve, el auto. Bueno, ¿nos cambiamos el lugar, o no? Porque dijimos que este lugar está más lindo que el otro. La verdad que sí está... Ahí pusimos la carpa. No tenemos sueño todavía. No, no pica nada, che. Bueno, ahí se escuchó. Ay, pero creo que son taruchas eso. Tiramos con dos con masa. Una harinada a los primos y una pica pica. Y acá tiramos una línea con lombri, pero nada, che. Ah, recién tiramos una boya con mojarra, ¿no? Sí. La perdieron a la mitad, ¿no? Una red mordida le pegaron, pero no enganchó. Miren. Esta es la mojarra, a la mitad. Mirá. Pero bueno. Ya está amaneciendo, hoy va a estar medio nublado. Mejor. Esperamos a ver a la mañana, a ver si pica algo. Algo tiene que salir. Sí, algo va a salir. Pero bueno. Ahora más tarde vamos a comer un pescadito ahí en el barrio. Un sábado. Focinado por teco. Vale. Ahora vamos a tomar esto. Así lo vamos. Manténlo despierto. Así que bueno. ¿Qué es lo que está el lombro? Está amaneciendo. Va a estar nublado ahí. Pero bueno. Paciencia. Nos mudamos. Estamos allá y como lugar de pesca estaba medio feo. Venimos acá que dentro de todo está bastante bueno. Tenemos mesita, parrilla. Anquito. Estaba mejor acá. Bueno, empezó a lluvinar. No estaba anunciado lluvia, pero bueno. Tuvimos un par de piques con esta caña, con masa, pero nada. Está lindo la mañana igual. Parece que es mejor igual si llueve para el pique. Creo, sí. ¿Qué hora son? Las cinco y media por ahí o seis. Estás en la pique. Estás en la pique. Estás en la pique. Sí, ¿no? Bueno, acá está como una mojarrita. Linda mojarrita. Sí, linda. Recién te vengo a poner una más grande. Toma. Mira, a ver. ¿Viste? Sí. Ahí va picando. Se ve. Ahí. Hijo de puta, boludo. Ahí, boludo. Se fue la concha. Tiene un poquito también. Mirá, finúe. A ver que sacamos gente. Ah, lo chiquito tiene. Esperen. Sí. Sí. Mirá. Mirá qué lindo. Chiquitico. Chiquitico, pero bonito. Lindo, ¿no? Lindo, boludo. Este ya no sirve como carnal. Ya tenemos. Así que lo vamos a devolver. Vale. Directo al agua. ¿Cómo se ven sacando mojar? Bueno, gente. Sacamos un hermoso. Mirá, mirá qué lindo, ¿eh? Vamos. Nada, te morís. Mirá. Un espectáculo. No, mirá lo que es eso, papá. Pesadito, ¿eh? Mira, para jugar. ¡Papá! Está bravo. Mira. A la gente. Muy bien, tengo. ¿Viste? Toque. Grande, ¿eh? Este es un piquetón piquetón con la boya, ¿eh? ¿Vos estás, gato? Sí, boludo. ¿Qué es, boludo? No sé. Es una... Amigo. Una piraña, mía. No, guacho. Trae el copo, ata. Ahí está. Tenés que meternos. Ahí está, boludo. Vamos, boludo. No, amigo. Manza piraña, boludo. Manza piraña, amigo. No. Grabame, grabame. Tomá. Mira, dice. Ahí está. Ahí está. Bueno, sacamos un sábalo con línea de mano. Que puse en el carnado, obviamente, sábalo. Así me dijo el dueño de camping, ¿no? Sí. Ahí está. ¿Te gusta el picante, hermano? Sí, gato. Vale. Un toque, no, porque la otra vez, Christian, el tata se resarpó. Ahí está. Y ahora, bueno, vamos a bajar la parte. Eso nomás. ¿Flota? ¿Grabame? No, no, no. No, 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 no. Ahí está el sábalo. Tiene pinta, ¿no, seco? Una repinta. Mira lo que es esta. Sabor exquisito. Buen provecho. Igualmente. Estamos esperando el pique de la carpa. Pero bueno. Señor, teco pesca. ¿Qué le pareció la pesca de hoy? Eh, nada, de ayer, de ayer y hoy. Nada, muy buena pesca. Creo que sacamos, tuvimos ni una captura. Sí. Faltó la carga, pero bueno, sacamos sábalo. Hacemos una piraña ahí, práctico. Sacamos varios, tremendo varios, boludo. Sacamos apretadores, mojarra. No, 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 no. No, 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 no.